Campeones de League of Legends en 10 segundos Rise Mientras más mana tenga más daño hace Hace daño en area Ralentiza Y si tiene puesta la marca de la E Estunea Tira esta cosa Tirar la E o la W Recupera el Q donde la Q Se va Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios